Bienvenidos a la Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También liderazgo en el tema de energía y petróleo, por eso está con nosotros el ingeniero Héctor Peroso, experto en esta materia, con experiencia nacional e internacional. Hoy vamos a conversar con Héctor Peroso sobre la gasolina. ¿Qué información tienes para nosotros hoy, Héctor? Gracias por la invitación, Rafael. Fíjate, vamos a hablar sobre el precio de gasolina en la internacional y cuánto cuesta producir. Mucha de la gente pregunta por las redes, cuánto cuesta producir un litro de gasolina, porque bueno, evidentemente en muchos países es muy diferente, pero mucho se debe al impuesto que tiene cada país para este rubro. Fíjate, el precio de la gasolina a nivel mundial, promedio, es de un dólar cero dos, o sea, un poquitico más de un dólar. ¿Eso es el galón? No, 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 vamos a hablar de litro. Ah, el litro. En pocos países que trabajan con galón son unos países de Estados Unidos, pero a nivel mundial se trabaja con litro. Entonces el litro cuesta en el mundo promedio un dólar, un poquito más de un dólar. Hay países que lo tienen muy caro, como en el caso de Noruega, que extrañamente es un país petrolero, pero evidentemente es por los impuestos, cuesta casi dos dólares, cuesta uno noventa. Y Hong Kong. ¿Y en Venezuela cuesta? Y en Venezuela cuesta 0.001 dólar. Si sacamos el dólar, si sacamos el dólar a 700, o sea, el innombrable, por supuesto, no lo vamos a nombrar aquí tampoco. Ok. Entonces fíjate todo el abanico que hay de precios en el mundo con respecto al precio de la gasolina. Bueno, en América Latina, los países árabes lo tienen realmente bastante barato, porque lo tienen prácticamente a su precio de producción. Entre los países de América Latina, los países que tienen los precios más bajos es Ecuador, que lo tiene a 0.24, y Colombia en 0.73 dólares por origen. Estados Unidos, que es un caso extraño, porque los países petroleros, digamos, desarrollados, tienen un precio alto, porque cobran mucho impuesto. Estados Unidos es un caso extraño, tiene un precio relativamente bajo, 0.67 dólares el litro. O sea, que cuando usted va a decir, bueno, pero que yo dije que es a dos y pico. El galón, papá, el galón, uno de los litros. Canadá también lo tiene un poquito costoso, Argentina también 1.21 dólares, Brasil también 1.21, España 1.32. Por cierto, México, el gasolinazo. Para que tú veas, México es un país que lo tenía relativamente barato, lo tenía alrededor de 0.5 dólares, y subió a 0.88 dólares el barril. Y eso produjo, tú sabes, todas las protestas sociales que hubo. Es que el impacto del precio petrolero es inmediato, además, sobre la población, porque nos movilizamos en el mundo occidental en automóviles. Sí, pero tú dices, bueno, pero tú sales al mercado, Rafael, y tú dices, bueno, yo compré un litro de leche de ayer, y me costó 2.200 bolívares el litro. Pero entonces pago una gasolina en un bolívar, entonces es algo como que, bueno... Claro, pero eso también tiene una incidencia en los costos de los demás bienes y servicios. Entonces, claro, tiene un efecto multiplicador y esto es muy sensible. Cualquier aumento en el precio de la gasolina en cualquier lugar del mundo tiene un impacto inmediato en los consumidores. Bueno, pero entonces, ¿cuánto cuesta un litro de gasolina? Fíjate, un litro de gasolina, para tú producir un litro de gasolina requieres 2.2 litros de petróleo. O sea, de 2.2 litros de petróleo, evidentemente tú tienes que sacar algo residual, etc, 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 etc. Pasarlo por un proceso de refinación, por supuesto, y tienes entonces un litro de gasolina. O sea, y aparte de eso, el costo que te produce, el costo de la parte de refinación, aditivos, todo ese tipo de cuestiones que tú tienes que utilizar para la gasolina. Bueno, si yo llevo el precio del petróleo y lo llevo, entonces, ¿a cuánto me cuesta un litro de gasolina? Estamos hablando de que 2.2 litros de petróleo, perdón, 2.2 litros de petróleo que producen un litro de gasolina, me cuestan aproximadamente unos 0.21 litros, 0.21 dólares, más el costo que llega por parte de refinación, esto llega entonces a 0.35 dólares. En resumen, un litro de gasolina en Venezuela, tomando el costo de producción del petróleo, de un barril de petróleo, en 15 dólares, es más o menos lo que está costando exponente, que por cierto es bastante alto, nosotros podríamos bajar bastante ese costo de producción, nos costaría entonces 0.35 dólares. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros tuviéramos un dólar a 700, porque vamos a trabajar con un dólar a 700, nos costará un litro de gasolina 245 dólares. Imagínate el costo social, la revuelta social que existía en Venezuela solamente para que PDVSA no pierda. Ahora, fíjate Héctor, si nosotros utilizáramos un modelo econométrico para decir, vamos a estabilizar los precios de todos los productos, insumos y servicios de Venezuela, colocando esos precios a nivel internacional, incluyendo los sueldos, entonces podríamos pensar en ajustar el precio de la gasolina, pero mientras tengamos ese desbalance entre la moneda nacional y las divisas de cualquier lugar del mundo, unido el costo de producción como el del petróleo, que son costos internacionales, siempre vamos a tener ese gap, va a ser muy difícil que nosotros podamos colocar el precio real, equiparnos mientras no equiparemos el resto de la economía en la semana, por eso muchos economistas hablan de la dolarización de la economía, que sería una de las vías también traumáticas de resolver este tipo de problemas, mientras tanto va a haber siempre ese gap, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que podamos resolverlo. Pero, para concluir, yo le respondía a un oyente en semanas atrás, decía, pero es que nosotros por ser un país productivo de petróleo, nos merecemos una gasolina barata, y yo le decía, vaya para Argentina a ver si usted le regalan la carne, vaya usted para Colombia a ver si usted le sale bien barato una taza de café. O el mismo caso de Noruega, ¿no? El caso de Noruega es un poco distinto, porque Noruega, desde su concepción socialista, que tiene, digamos, el gobierno y sus ciudadanos, considera que la gasolina es algo dañino, dañino, y por ser algo dañino, entonces, eso cobra impuesto. Dañino como es un cigarro, dañino como es un litro de rojo. Un tema ecológico. Exactamente, usted está dañando el ambiente, y entonces, en función de eso, usted tiene que pagar un impuesto muy fuerte. Claro, pero sin embargo, tienen otros mecanismos económicos que compensan eso. ¿Y qué es lo que compensa Noruega con respecto a eso? Un excelente sistema de transporte público, que usted prácticamente deje su carro en su casa, y usted se mueve en su transporte público, eso lo lleva y lo trae para cualquier sitio, y es precio realmente bastante económico. Bueno, vamos a hablar en futuros programas de esos modelos económicos exitosos que debemos modelar. Queremos agradecer a Héctor Perozo por esta sensible información. Por cierto, tus redes sociales, Héctor. Por Twitter, arroba Héctor Perozo H. Excelente. Bueno, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos.